¿Qué es la teoría moderna de cosmología? Todo empezó con el Big Bang, la gran explosión, aparecieron luego toda esa energía que explotó en un proceso de expansión y de enfriamiento. Allí se forman las primeras partículas elementales, los átomos, las moléculas, las primeras formas de materia y las primeras galaxias. Eran pequeñas galaxias que hoy nosotros identificamos en astronomía como galaxias enanas. Estos eran millones de millones de galaxias. Y esas galaxias fueron chocando entre sí, interactuando, destruyéndose unas a otras y las mar masivas absorbían a las mar débiles, hasta ir formando grandes galaxias masivas en un proceso de colapso y de fusión de galaxias. Las galaxias están formadas todas por millones de estrellas. Por ejemplo, nuestra galaxia puede tener unos 100.000 millones de estrellas. Y de esos 100.000 millones, nuestro Sol es una estrella de esas 100.000. Para que se den cuenta ustedes de la magnitud del universo y del sentido de las galaxias. Las galaxias son, pues, grandes cantidades de estrellas acumuladas y girando alrededor de un centro que se llama el núcleo galáctico. Se considera entonces que hoy día se podrían observar algunas corrientes de esas estrellas que se han ido descomponiendo por la atracción gravitatoria de la galaxia principal como en una especie de río que está fluyendo a través y alrededor de las galaxias masivas. La idea, pues, de las corrientes de marea es un modelo consistente con lo propuesto por los astrónomos Cedley y Zinn en 1978 con base en las propiedades de los cúmulos globulares observados en nuestra galaxia. Alrededor de las galaxias se observan unos cúmulos globulares que son agrupaciones de estrellas, por ejemplo, como las siete cabritas, las playas, que son cúmulos globulares que están alrededor de la galaxia y que entonces en esos cúmulos ya se había medido que había un desplazamiento y que algunos de ellos van como en la misma dirección y en el mismo flujo, formando como una corriente de estrellas. Eso ya se sospechaba. Entonces dio lugar a lo que se conoce como la teoría de la formación jerarquizada de las galaxias. O sea, que las galaxias se formaron a partir de las más pequeñas y de ahí por fusión y procesos de colapso se formaron las grandes galaxias, entre ellas la nuestra, nuestra Vía Láctea. Ahí podemos ver, no sé si bien viven la imagen, lo que es una galaxia, en este caso la galaxia nuestra, y está rodeada de un montón de pequeñas galaxias y cúmulos estelares. Esas pequeñas galaxias y otras galaxias cercanas a la nuestra se conocen como el grupo local. O sea, que son galaxias semejantes a la nuestra y cercanas que forman un conjunto con nuestra galaxia. La posición de la Tierra no es en el centro, es en uno de los brazos a unas dos terceras partes del centro. Ahí está el Sol como una minúscula estrella y alrededor de ese Sol estamos nosotros. Eso nos permite ubicarnos dentro de la grandeza del universo. Entonces, lo que se sabía de galaxias era esto, de que estaban galaxias grandes, galaxias mayores, galaxias satélites y galaxias enanas, pero no se había establecido ninguna relación de cómo evolucionaban. La idea ahora que se propone con la formación jerarquizada de galaxias es que las galaxias principales y mayores están rodeadas de pequeñas galaxias, de galaxias enanas, y que esas galaxias, por la fuerza atractiva de la galaxia mayor, se van descomponiendo en ríos de estrellas, tal como se ilustra ahí en el dibujo. Esa era, digamos, la concepción teórica, pero no se había podido demostrar que eso sí fuera realidad. Los trabajos recientes, hasta el año 2006, demostraron que sí es una realidad el flujo y las corrientes de marea estelares en las galaxias. Para continuar adelante, voy a hacer un breve repaso de cómo se estudian las estrellas. Ustedes pensarán, bueno, los astrónomos, ¿cómo hacen para estudiar las estrellas? Por varias razones, porque están muy lejos, no nos podemos arrimar a ellas, si nos arrimáramos sus altas temperaturas nos destruirían. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cómo son las estrellas y qué propiedades tienen? La creatividad y la grandeza de la ciencia radica en que encontró un camino, que es el análisis de la luz de las estrellas. La luz de las estrellas se puede analizar y tiene ciertas propiedades que corresponden con las características de la estrella de donde viene la luz. Esas propiedades se analizan a través de lo que se llama el espectro de luz. El espectro de luz es algo que todos conocemos, pero no lo, como que no lo aplicamos, no sabemos para qué se usa. Consiste en esto, como muestra el dibujo, si un rayo de luz blanca entra a un prisma, en el prisma se desvía la luz y sale al otro lado y se descompone en los colores del arco iris, como aparece en el dibujo, el rojo, el amarillo, el verde, el azul, etc. Y es lo que vemos cuando aparece el arco iris. Cada gotica de lluvia es un prisma, y si el sol está por ahí, entonces el prisma descompone la luz en sus colores primarios y nosotros vemos que es un arco iris, que es un espectro, el espectro de la luz solar. Para eso puede haber aparatos especiales. Pero hoy día nosotros tenemos en las casas prácticamente espectroscopios que descomponen la luz. Un CD, por ejemplo, como este. Observen que con la luz de las lámparas aparecen rayos de colores. ¿Todos lo ven? ¿Sí logran verlos? Esos colores son el espectro, el espectro de esta luz blanca. Y por eso cuando ustedes en su casa tomen un CD y vean que refleja colores, ese es el espectro de la luz que tienen ahí cerca. Puede ser la lámpara de la pieza, puede ser el sol. Y si ensayan con distintas luces, ven que el espectro cambia. El espectro cambia siendo característico para cada material. Entonces, por medio de los espectros se estudian las características de las estrellas. Y esos espectros entonces en los laboratorios están muy bien diseñados, se capta la luz de la estrella, se descomponen sus colores y además aparecen unas franjas, unas oscuras y otras brillantes. Las franjas oscuras se denominan espectro de absorción o rayas de absorción y las brillantes rayas de emisión, que dan características de qué tipo de gases hay en la estrella y cuando uno ya le identifica de qué familia es, ya sabe todo de ella. Sabe el tamaño, sabe la temperatura, sabe el campo magnético, etc. De esa manera entonces se pueden estudiar millones de estrellas, pero clasificándolas con certeza a qué tipo de familia pertenecen. Entonces se conoce el tipo de estrella, la intensidad luminosa absoluta, su distancia a la Tierra. Es muy bonito esto porque si uno sabe que una estrella amarilla, por ejemplo como el sol, tiene una luminosidad propia que se puede medir y cuando uno la observa con el telescopio o con un equipo de fotometría que indique qué luminosidad tiene, simplemente se hace una relación de que uno la percibe con una luminosidad mucho más bajita de la que ella tiene. Y qué pasa, que al recorrer la luz, para llegar a nosotros, la intensidad de la luz se pierde con el cuadrado de la distancia, va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. Entonces si uno conoce la intensidad absoluta y la intensidad que uno ve y busca esa relación, esa relación es inversa al cuadrado de la distancia, entonces uno deduce a qué distancia está la estrella. Fíjense lo extraordinario de eso. Es toda una disciplina de la astronomía que se denomina espectroscopía. Se puede saber, como les decía, su temperatura y el color, su velocidad de azorcamiento o alejamiento. Las rayas que les decía que produce el espectro se desvían a veces hacia el rojo o a veces hacia el azul. Y eso indica si ese es el rojo que se están alejando de nosotros y si ese es el azul que se están acercando. Y por una relación muy sencilla de tipo algebraico se puede saber con qué velocidad se aleja o se acerca. Se puede conocer la fuerza de la gravedad, su rotación y su campo magnético, entre otras propiedades. Ahí ven un esquema de los espectros principales en los tipos de estrellas. Ellas se clasifican con unas letras. Tipos O, tipo B, tipo A, tipo F, tipo G, tipo K, tipo M. Esos son los tipos espectrales. Todas las estrellas caben dentro de esa clasificación. Y cada subgrupo se puede dividir de 0 a 9. Entonces, si uno tiene un espectro bien clasificado, puede ubicar exactamente la estrella y sus propiedades. Entonces, con base en esa información se han diseñado unos telescopios digitales modernísimos que han hecho el inventario de las estrellas principales de la galaxia y del universo. Entonces, hay dos, se han elaborado unos mapas digitales de grandes áreas del cielo, conocidos como Sloan Digital Sky Survey, SDSS, lo de arriba. Y el otro, el 2 Micron All Sky Survey, todos M-A-S-S, por las siglas en inglés, que son, entonces, explorador digital del cielo. Vamos a hablar primero un poquitico de los telescopios. El telescopio, el Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Este programa consta de un telescopio o varios telescopios de 2,50 metros de diámetro. 2,50 metros, un poco más alto que yo, el espejo. Situado en el desierto de Nuevo México, en Apache Point. Y tiene un sistema fotométrico con cinco filtros en distintas longitudes de onda. Para obtener el espectro de cualquier estrella, si uno usa unos filtros bien refinados, el espectro da muchísimo más exacto. Entonces, a los telescopios se les incorpora unos filtros para eso. Y ese telescopio identifica, entonces, si la imagen es un punto, o sea, una estrella, o si es una imagen extendida, como una galaxia, su brillo, su espectro, su magnitud. Y si conoce su magnitud, da su distancia. Y el desplazamiento que está sufriendo la estrella. El telescopio se fija al cielo y no se mueve, sino que se espera que durante todo el transcurso de la noche, como el cielo va girando, entonces el telescopio va registrando una pequeña área del cielo con todas las estrellas que van atravesando. Al llegar al plano focal del telescopio, entonces se imprime en CCD, que son unos sensores que miden la cantidad de fotones que llega la información procedente de la estrella. Este es el observatorio de Apache Point. Aquí en este lado, y expuesto a la intemperie, está el gran telescopio, este. Los otros son observatorios auxiliares, y eso es en el desierto, en Nuevo México, donde ahí no se nota muy bien, pero el cielo es completamente despejado, sin una nube. Y este es el esquema del telescopio. Allí ven el esquema de un hombre, para indicar, pues, el tamaño del telescopio. Ese muñequito que vemos ahí, del orden de un 80 de altura, comparado con el tamaño del telescopio. La parte negra, la parte hacia abajo, que está llena de puntos, es la cámara de enfriamiento. El telescopio, para percibir las estrellas más lejanas, donde llega la luz muy débil, entonces sufre un proceso de refrigeración. Se enfría a menos 80 grados centígrados. Entonces, cualquier rayito de luz que llegue y toca esa placa congelada, crea ahí mismo una diferencia de calor, y los sensores lo detectan. Y ese punto que crea la diferencia de calor, es una estrella, y le toma toda la información necesaria para la evaluación de la estrella. Aquí está el telescopio en posición vertical, esta es la parte que gira. Arriba están los, por donde entra, el espejo principal aquí abajo se refleja, al espejo secundario, y en la parte gruesa, aquí está la placa sometida a enfriamiento para tomar la información. Vean ahí el telescopio, es a la intemperie, es un desierto donde nunca llueve, y todas las noches rastrea el cielo en una franja. Así ha ido trabajando durante todos estos años. El telescopio contiene 30 CCDs, son chips de 2048 por 2048 píxeles, para tener 120 millones de píxeles. Entonces, en la placa hay 120 millones de píxeles, que son los cuadritos que ustedes han visto en el computador, cuando uno amplía mucho una fotografía, empiezan a aparecer los cuadros, ese es un píxel, o si miran en un televisor con lupa, ven también los punticos, que son los píxeles. Mientras mayor sea el número de píxeles, mayor nitidez tiene la imagen. Entonces, los datos se acumulan en cinco filas de seis chips. En esta parte, si hay algunas cosas que ustedes no entiendan, quédense tranquilos, que eso, si siguen asistiendo a charlas de esta y eso, se van familiarizando, y esto uno siempre al comienzo le menciona algunas cosas que uno no está muy al tanto, pero por eso se trata de ir aproximándose a las disciplinas de la astronomía y el conocimiento de la naturaleza, y eso es lo que busca un parque como este de Explora. La cámara se enfría a menos 80 grados centígrados con nitrógeno líquido. Se han estudiado hasta ahora, con esa cámara, cien millones de objetos, óiganme bien, cien millones de objetos del cielo, los ha identificado la cámara, y ha tomado el espectro de un millón de objetos, esos objetos son estrellas y galaxias. Así se identificaron las corrientes de marea de Sagitario y de Monoceros en nuestra Vía Láctea. Esta es la parte, la placa principal donde inciden los rayos provenientes de las estrellas. Cada uno es un chip, son filas de 6 chips y 5 hileras, 5 hileras, y con distintos filtros. Los colores indican que hay distintos filtros para refinar el proceso de determinar el color y el espectro de la estrella o del cuerpo celeste. Bueno, ese es un diagrama que se conoce como el diagrama de Herpon-Russel. Es decir, las estrellas, como les decía, o son rojas y rojas oscuras, las de más baja temperatura, y las de más alta temperatura son azules o blancas. Entonces, cuando ustedes a simple vista en una noche estrellada, ven una estrella blanca, dicen, es una estrella de alta temperatura. Si se ven una roja, piensen, es una estrella de baja temperatura. Y si ven una amarilla, digan, esa es una compañera del sol, porque el sol nuestro es una estrella amarilla. Bueno. Y se clasifica entonces por la luz, por el color espectral y por la magnitud. Estas que quedan como horizontales, indican que están a una distancia muy similar de nosotros, que son estrellas que están en la misma corriente. Y si se identifican del mismo tipo y con velocidades iguales, quiere decir que se están desplazando en una corriente, como en una corriente que es muy despaciosa, pero que ya ahora sabemos que sí existe. El otro programa de exploración del cielo es el Two Micron All Sky Survey, 2MASS. Ese programa se inició en el año 1997. Son dos telescopios, que no son muy grandes, son de 1,30 metros de diámetro. O sea, que el espejo es, por ahí así, del piso aquí. No son muy grandes, pero tiene una cámara infrarroja que es súper sensible. Y está situado uno en Monjopis, en Arizona, y el otro en el Cerro Tororo, en Chile. Estos han inventariado ya todo el cielo, todo el cielo. Es un sistema fotométrico en tres bandas del infrarrojo. O sea, tiene filtros, trabaja en el infrarrojo, que es el lado extremo de las bajas temperaturas, y ha identificado 300 millones de fuentes puntuales y un millón de fuentes extensas. Las fuentes extensas son galaxias. Esta es la cámara de enfriamiento de ese telescopio, en el taller. Esos son los filtros, son tres. La luz entra por el filtro más grueso, y ahí se reparte a los tres. Cada uno purifica la luz que pasa y saca su aspecto. Eso después se combina y da un aspecto ya muy refinado sobre las características de la estrella. Hay otra, la cámara de filtros, la cámara de enfriamiento colocada en el telescopio. Ahí ven el telescopio, de uno con 30 metros de diámetro. Otra parte en que se ve la cámara de enfriamiento y arriba la placa donde incide la luz. Y ahí ven el inventario que ha hecho este programa. Son, tal vez no lo vean bien, pero son millones de estrellas y de galaxias interconectadas entre sí. Y en el centro está la Vía Láctea. Aquí hay, pues, 300 millones de estrellas y un millón de galaxias. Eso está determinado en tercera dimensión. Lo elaboran supercomputadores con toda la información, el color, la velocidad, la posición en el universo, el desplazamiento que tienen. En fin, todo eso. Entonces, ya tenemos una idea del universo sumamente completa. Hablemos ahora de la galaxia enana de Sagitario, que les dije que esa es la que se sospecha que es una corriente estelar afectada por la Vía Láctea nuestra. Fue descubierta en 1994 por Rodrigo Ibata, un astrónomo de la Universidad de Cambridge, y la descubrió casualmente. Él no estaba buscando eso. La descubrió casualmente al hacer un estudio espectral del vulvo de la galaxia. Él dirigió sus equipos hacia el centro, al núcleo de la galaxia. Y allí encontró, pues, que había como una densidad especial de estrellas, las clasificó todas, las localizó, determinó sus velocidades y encontró que un grupo era realmente como una corriente que se estaba moviendo en una dirección predeterminada y que eran miles de estrellas. Entonces, ya eso le hizo plantear la idea de que ahí había una corriente de estrellas. Esa galaxia de Sagitario está situada a 81.500 años luz. Es decir, cuando el astrónomo la descubrió, la luz que vio había arrancado de la estrella hacía 81.500 años. 81.500 años. Uno cuando mira al universo ve la luz que le llega pero que salió del cuerpo celeste hace muchos años, dependiendo la distancia que esté. Entonces, uno en el universo lo que observa es una imagen del pasado del universo. Él encontró que las estrellas de la galaxia de Sagitario eran de edad vieja o intermedia. De las estrellas también se saben las edades. Uno puede saber por el color y la evolución más o menos qué edad tiene la estrella. Y encontró que el cuerpo principal de la galaxia enana es delgado y perpendicular al plano de nuestra galaxia. El campo que alcanzó a explorar fue de 20 grados por 8 grados. El cielo lo consideramos todo para medida de 360 grados. Entonces, 20 grados es una parte del cielo y 8 grados es una parte más pequeña. Entonces, ese cuadro fue el que él estuvo estudiando. En el diagrama de color magnitud que él hizo aparece la secuencia principal la zona de estrellas azules más viejas que contrasta con la distribución uniforme de las estrellas de la Vía Láctea. Es decir, él vio que había unas estrellas azules más cercanas y que se diferenciaban claramente de las estrellas de la Vía Láctea. Entonces, concluyó, esas están aparte y van en una corriente por el movimiento que tenían. Ahí se ve un mapa. Es un mapa del cielo. Una carta celeste donde la línea gris que atraviesa es la Vía Láctea. El bulbo rojo es el tamaño de la galaxia enana. Observen que ese cuadro que hay ahí dice CGR, es la sigla de Sagitario, en la constelación de Sagitario. y una cola verde que más tarde fue identificada. Cuando ya se vio que había una corriente y unas estrellas que estaban en el plano de la galaxia, entonces se recurrió a modelos de computador. En los supercomputadores hoy día uno puede simular el tamaño de una galaxia y meterle 100 millones de puntos, por ejemplo. Tiene que ser un supercomputador 100 millones de puntos. Meterle una galaxia enana que pueda tener, por ejemplo, 3 millones de puntos. Y someterla a la fuerza de gravedad y poner a ver qué da eso. De eso se llama un modelo de N cuerpos que lo usan los astrónomos computacionales para tratar de modelar lo que está pasando en el universo. Con ese modelo se predecía o indicaba que esa corriente debía estar pasando por el núcleo de la galaxia, a un ladito, pero como el núcleo de la galaxia es muy denso, entonces no se podía, no se ha podido observar. En la primavera del año 2000, estamos hablando 2000, hace 10 años, dos equipos del CDSS detectaron dos regiones muy largas y estrechas en el ecuador celeste cerca a los polos galácticos. Estrellas azules de clase espectral A, yo les decía que los espectros podrían ser O, A, E, F, F, K, etc. Entonces, de clase espectral a todas de la misma clase cumplían un modelo computacional elaborado por la doctora María de los Ángeles Gómez Flechoso de la Universidad de Ginebra. Entonces, estos astrónomos trabajan con los astrónomos computacionales con el computador al lado y observando el cielo y mirando cómo son las cosas, para refinar el modelo. En junio del 2000, el observatorio roque de los muchachos es en España, con el telescopio Isaac Newton de 2,50 metros, detectó un sistema de baja densidad a 16.300 años luz del sol. Cuando se detecta un sistema de baja densidad en las estrellas, quiere decir que en su cercanía debe haber uno de alta densidad, que le quitó estrellas a la otra, y esa de alta densidad puede ser una corriente estelar. en junio del 2001, estuvieron cinco noches de observación ampliando el barrido del cielo y con el modelo del computador. Y la doctora Gómez Flechoso afinó el modelo y en la última noche se detectó la corriente norte de marea. Ahora la veremos. Poco después, el grupo americano del doctor Steven Mayesky y de la Universidad de Virginia se ració los 360 grados de la corriente de Sagitario. Vean lo que encontraron. Lástima que tengamos tanta luz, pero es de una gran belleza, fíjense. Esta es la Vía Láctea. En la mitad está el núcleo de la Vía Láctea. En el núcleo de la Vía Láctea, si uno mira hacia la constelación de Sagitario en la Vía Láctea, va a encontrar unas grandes zonas oscuras, que es polvo oscuro correspondiente al núcleo de la galaxia. Y hay zonas muy luminosas que es polvo también cósmico resplandeciente con energía propia dentro del núcleo que corresponde al núcleo de la galaxia. Y fíjense que del núcleo hacia arriba donde dice cola norte, ya ellos identificaron una corriente de estrellas. Y arriba están lo que consideraron los restos descubiertos de la galaxia enana de Sagitario. Entonces, ya vieron que sí había restos y que había una cola. Y después encontraron la cola sur. Entonces, eso se hacía era inventariando todo ese número de estrellas y diferenciando cuáles estaban cerca, cuáles estaban lejos, cuáles se movían con una misma velocidad y tenían características parecidas para decir, hombre, ahí hay una corriente de estrellas. Eso, así, ya trata de confirmar de que las grandes galaxias sí van destruyendo las galaxias enanas satélites y las van absorbiendo. ya en el computador se simula qué es lo que pasa. Esta es la galaxia nuestra. Nadie se había imaginado que alrededor de la galaxia existía esa corriente de estrellas que corresponde a la descomposición de la galaxia enana durante miles de años en que ha estado sometido a la atracción de la galaxia principal. Esta es otra perspectiva inversa, volteando la vía láctea, ahí se ve el vulvo de la vía láctea, ese núcleo brillante y se ve cómo es, cómo debe ser la corriente estelar que está rodeando la galaxia. Bueno, además de eso se encontró que las galaxias enanas del grupo local contienen cúmulos globulares, yo les decía al comienzo que había cúmulos de estrellas, como las siete cabritas y muchos de esos grupos de estrellas, entonces había varios candidatos de esos grupos estelares para medir la velocidad y ver si correspondían a la corriente de marea de Sagitario, o sea, que no es solamente corrientes, sino que arrastra cúmulos de estrellas que están aglomerados allí y arrastra también, por ejemplo, nebulosas planetarias o etcétera, que están inmersas y que hacen parte de la corriente. Todo eso, pues, uno no lo ve, sino que lo ve estable, pero al poner los equipos de medida de espectroscopía y eso indican que están en movimiento y que obedecen a una corriente. Habían grandes cúmulos denominados M54, Tersan 7, Tersan 8, ARP2, son de los descubridores, los axónomos que los han identificado, que tienen distancias y velocidades compatibles con las estrellas de Sagitario y se sospecha que M54, que es una nebulosa, la letra M obedece al código de Mesías. Mesías fue un astrónomo por allá de 1600, 1700 tal vez, que inventarió todas las nubes del cielo que él creía que podían, él era un gran cazador de cometas, entonces empezó a identificar las que no eran cometas, que las veía como cometas pero que no eran. Entonces el catálogo de él, que es de más de cien cúmulos, está vigente todavía y parte de esos cúmulos forman parte de las corrientes estelares. En junio del 2002, 2002 estamos hablando, se observó Pal 12 con el telescopio Newton a 45 grados del centro del cúmulo. Los diagramas color magnitud confirmaron que era parte de la corriente de Sagitario. También por último fue descubierto en 2003 a 52.160 años luz del centro de la Vía Láctea inclinada a 25 grados la corriente de Monóceros. Monóceros es otra constelación del cielo. Entonces también con estos mismos procedimientos se encontró que había una corriente con una diferencia de que esta es la galaxia. La corriente que estamos viendo ahora era de este sentido. La de Monóceros es muy inclinada, es así. Entonces hace que los modelos computacionales sean muy difíciles de hacer porque el plano de la galaxia tiene una influencia muy distinta en los bordes que no se conoce bien a nivel de la astronomía. Pero sí se descubrió que en el cielo sí estaba ese trazo. de la corriente de Monóceros no se conoce ni el núcleo ni la posición y es difícil determinar las sobredesidades estelares y las perturbaciones hoy regulares del disco de nuestra galaxia por lo que les acabé de explicar. Bueno, entonces vean lo que se encuentra allí. ese es un compendio de todas las estrellas clasificadas por color y por proximidad. Entonces, ahí dice Sagitario-Estrin es la corriente de Sagitario. Todas esas son estrellas que tienen el mismo color, la misma densidad y que van en esa corriente de Sagitario. Y las que están con círculos rodeados son estrellas de la misma edad, del mismo color y que hacen parte también de esa corriente pero que están mucho más cerquita a nosotros. Y en el extremo de allá aparece la corriente de Monóceros. Recuerdan que si esta venía perpendicular a la Vía Láctea la de Sagitario, si venía así, esta viene así. Entonces, ya estos mosaicos generales de estrellas indican que si hay realmente corrientes de estrellas dentro de nuestra Vía Láctea. Y ahí está identificada la de Sagitario y la de Monóceros y eso es lo que se ha trabajado hasta ahora en la Vía Láctea, en nuestra Vía Láctea. No se tiene pues una visión panorámica de cómo es eso. Se ve simplemente el rastro de que sí pasan y de que están ahí y de que se van moviendo y todas las medidas indican que son corrientes que están atravesando la Vía Láctea. Entonces, ya los astrónomos pensaron, bueno, vamos a buscar en galaxias parecidas a la nuestra, a nuestra galaxia, pero galaxias cercanas que pertenezcan al grupo local o que sean satélites y formen parte del grupo de galaxias donde está la Vía Láctea. La primera que se pensó estudiar fue la NGC 5907. A ver, NGC es un catálogo, el New General Catálogo en inglés, Nuevo Catálogo General de Galaxias y esta sería la 5907 de ese catálogo. Recuerde que las galaxias son millones de millones, pero los catálogos son voluminosos de todas las que se han identificado. Es una galaxia situada a 45 millones de años luz y es muy similar a la Vía Láctea, o sea, cuando nosotros la observamos, la luz que nos llega salió de allá hace 45 millones de años. en 1998 investigadores chinos dirigidos por el doctor Chang detectaron muy débilmente un anillo elíptico muy difuso en el halo de la galaxia NGC 5907 situado a 16.300 años luz del centro. Los modelos ya computacionales haciéndose en el computador predicen que un anillo de esos no sería detectable por los telescopios actuales. Los telescopios actuales logran detectar 28 magnitudes de 28 a 29 por segundo de arco del cielo y esto es del orden de 30 a 31. entonces había la sospecha de que ahí había un anillo un anillo de marea entonces pensaron que lo mejor era buscar un astrónomo aficionado un astrónomo que tuviera un telescopio adecuado y tuviera la paciencia para dejar la cámara expuesta durante muchas horas entonces se buscaron a un astrónomo aficionado y astrofotógrafo muy conocido que se llama Erichai Gavani famoso por su fotografía de galaxias nebulosas y cielo profundo esta es la galaxia NGC 5907 la foto clásica la que conocíamos antes de 2006 la venda inclinada es tipo vía láctea el núcleo muy brillante ¿sí? y rodeado pues en el cielo profundo de estrellas esa es la foto clásica esta es la misma foto pero tomada en el infrarrojo por el telescopio espacial Spicer este es el telescopio que usó Gavani el de 50 centímetros de diámetro o sea que el espejo es así pequeño pero estaba observando en el desierto de Nuevo México y en Australia él se desplazaba con su telescopio y el telescopio tenía la característica principal de estar dotado de un buen equipo de seguimiento o sea que el telescopio se enfoca a la galaxia y tiene un sistema muy refinado de relojería que durante la noche a medida que el cielo va pasando el telescopio va siguiendo el cuerpo lo va siguiendo y si está dotado pues de una buena película sensible y permanece durante muchas horas en eso la película acaba imprimiendo lo que nosotros no vemos naturalmente como la galaxia como lo veíamos ahí es muy brillante él tenía que opacarla eclipsarla y dejar todo el resto de la cámara para que entrara toda la luz del vecindario a ver qué era lo que había alrededor de esa galaxia entonces él utilizó un telescopio reflector de 50 metros de diámetro con seguimiento de alta precisión y última tecnología en las cámaras ccd la cámara ccd es el mismo tipo que tenemos en las cámaras digitales ccd mucho más pequeño pero aquí son grandes y bien sensibles en nuevo méxico había tomado notables imágenes de m94 con ese telescopio en el 2006 lo llaman y se vincula al grupo internacional de investigadores de corrientes de marea estelares y en junio y agosto del 2006 2006 hace cuatro años luego de once y media horas de exposición en el observatorio Blackbeard se fotografiaron varios arcos de luz difusa y se verificaron con el modelo de N cuerpos el mismo modelo del doctor José Peña Rubia vean lo que fotografió ahí se pierde mucho es una lástima pues porque ¿os saben que aquí hay un aro inmenso? y da uno dos vueltas alrededor de la galaxia la galaxia está así y los aros vienen así y son todo una corriente de estrellas gracias una corriente de estrellas con velocidades medidas todas esas cosas y que muestran ya en la luz visible y en la fotografía que si existen las corrientes estelares en galaxias próximas a la nuestra y parecidas a nuestra galaxia para eso necesita una paciencia de astrónomo o sea once horas y media pendiente del aparato de que no se desviara de que estuviera todo correcto todas esas cosas y de que todo marchara a la perfección a veces en el negativo se ven mejor las fotografías si algunos de ustedes han leído sobre la sábana de Turín por ejemplo ustedes recuerdan que el descubrimiento de la figura de que está impresa en la sábana de Turín fue cuando sacaron el negativo de la sábana le tomaron la primera fotografía el fotógrafo fue y reveló y cuando vio el negativo se asustó porque vio el perfil ahí de un hombre que parecía al crucificado entonces en astronomía muchas veces para resaltar la imagen se pone en negativo y aquí la ven en negativo ahí se ve y ven los anillos ahí se insinúan un poco mejor más altos allá dando giros ¿cierto? en la misma fotografía pero en el negativo eso pues ya es una prueba visual y fotográfica de que esas corrientes de estrellas si existen y forman parte de la evolución de las galaxias en nuestro universo y esto fue en el 2006 vean el modelo de computador entre esas dos líneas del centro está concentrado en el computador pero sin que nosotros lo veamos toda la masa de la galaxia de esa galaxia que pueden ser por ejemplo 90 mil millones de estrellas o 80 mil millones de estrellas están ahí representadas y ejerciendo la fuerza gravitatoria y se somete ahí la galaxia enana se somete a esas fuerzas y vean lo que le va pasando ese es un modelo de computador ahora miren abajo el T son millones de años es tan lento el movimiento y nosotros lo vemos ahí tan rápido que toma más o menos cuatro mil millones de años vean tres mil novecientos y pico y vuelve a empezar en cero eso nos indica que esa evolución y esas corrientes de estelares están allí pero que sus velocidades para nosotros son lentísimas pero que corresponden a la manera como la galaxia va destruyendo la galaxia enana y le va sacando estrellas y las va afilando alrededor de la pista digamos hasta que acaban cayendo y absorbiendo la galaxia principal ¿entienden la idea? la idea es esa y eso no se sabía antes de dormir y no se sabía ni se sospechaba ese tipo de cosas que habían esas corrientes estelares dejámoslo ahí un momentico para que lo vean nuevamente vean el contador de años y vean cómo va cambiando y ahí vuelve a empezar entonces esa es también la astronomía computacional que nos permite verificar que ciertas cosas que se observan en el cielo si se pueden explicar en este caso por ley de gravedad también se llamó la atención sobre otra galaxia la NGC 4013 que es también del New General Catálogo está localizada a 48 millones 900 mil años luz en la Osa Mayor en el 2002 se inició su observación con el telescopio Keith Peake de Arizona y se detectó una nubosidad de 94 mil 760 años luz de su centro entonces también con ese telescopio dijo ahí hay una nube no la vemos bien como es es sospechosa eso de pronto puede ser entonces llamaron a Gabbani nuevamente al fotógrafo al astrónomo aficionado y en la primavera del 2007 la fotografió es una corriente inclinada parecida a la corriente de monóceros la que le decía ahora que era que era muy cerquita al plano de la galaxia y se aplicó el modelo teórico de N cuerpos ahí no funciona muy bien porque el manejo de la distribución de la gravedad allí es más difícil y más desconocido en todo caso esta es la fotografía clásica de la nebulosa de la galaxia 4013 NGS 4013 este es nuevamente el telescopio de Hai Gabbani es de 50 centímetros y ahí está lo que él fotografió también no se nota muy bien pero observen que del plano sale como una un crespo así y vuelve y se entra allá ¿cierto? esa es también toda una corriente estelar bueno la de un momentico para que así de pronto acostumbrándose la pueden distinguir un poco está hacia el lado de acá la borla digamos y ahí están los modelos computacionales este es el de la la enana de Sagitario y esa es la de la de monóceros que también es muy difícil de representar y ven que no es exactamente como como sale en el computador bueno eso es por lo que se ha investigado hasta ahora entonces ya se ha encontrado que en la vía láctea en nuestra galaxia hay por lo menos dos corrientes estelares la de la osa menor y la de monóceros y en las galaxias cercanas al grupo local hay también dos corrientes en la 5907 y en la 4013 ya fotografiadas ¿cuál es la perspectiva futura de eso? como ya hay indicios ciertos entonces ya la comunidad internacional y los profesionales ya si están dispuestos a utilizar el telescopio espacial Hubble para detectar esas corrientes galácticas las corrientes estelares entonces el primer plan es que con la NGC 5907 el telescopio espacial Hubble se va a dedicar a estudiar y a fotografiar en detalle toda esa galaxia la importancia de eso radica en que una visión panorámica de las corrientes como son permitiría demostrar que buena parte de los objetos lobulares de una galaxia espiral proceden de procesos de fusión de galaxias enanas o sea confirmaría la teoría de la formación jerarquizada de galaxias la búsqueda ah bueno también se piensa hacer un seguimiento con el telescopio del instituto astrofísico de las canarias un telescopio que se hace se inauguraba hace por ahí un mes de unos 10 un espejo de 10 metros de diámetro para también hacer un seguimiento a estos corrientes estelares y se han incorporado ya una gran cantidad de astrónomos aficionados y astrofotógrafos a los equipos profesionales para seguir en la búsqueda de estas corrientes estelares en las galaxias cercanas y que hacen parte del grupo local en las fotos del espacio profundo muchas de las que ha tomado Gavani se han revelado enormes estructuras estelares cuya explicación es difícil y no están relacionadas con las corrientes de marea miren esto son gigantescas corrientes de estrellas en las proximidades de galaxias y cuya dinámica y cuya evolución no se conoce todavía cómo se produce entonces son campos futuros para la astronomía un resumen final de todo esto como les digo si no entendieron algunas cosas tranquilos siguen viniendo a estas charlas y ahí vamos aprendiendo todos y así todos empezamos primero un resumen final es el espectro es la propiedad de la luz que permite el estudio de las estrellas ya les di una idea de cómo es que se pueden estudiar las estrellas yo mismo no me imaginaba cómo hacían eso los astrónomos segundo los telescopios de tecnología digital han permitido estudiar millones de estrellas y de galaxias ya que una cosa novedosa y todo en los últimos años a partir del 75 76 para acá los modelos en supercomputadora esos modelos que veíamos también permiten simular los procesos astrofísicos que ocurren en el universo o sea que con los computadores y programadores y expertos en eso y los astrónomos se reúnen hacen programas y miran a ver si el universo se comporta como ellos creen y ponen al computador a que desarrolle las leyes y aplique las fuerzas que uno cree que están actuando en el universo y si dan parecido puede uno pensar bueno si es así y si no pues hay que cambiar el modelo y seguir trabajando para buscar cómo es la evolución del universo quinto las fotografías del cielo profundo nos muestran un universo de extraordinaria actividad y de gran belleza y aquí tiene una exposición extraordinaria de fotografías del cielo profundo que es la que está abierta en el Parque Explora y que se llama De la Tierra al Universo esa la pueden visitar es gratuita todos los días está abierta entiendo que hasta las cinco y media de la tarde y son unas fotos extraordinarias que obtuvo el Parque Explora con colaboración de la NASA y de la Unión Astronómica Internacional es una exposición excepcional donde vale la pena que ustedes la miren se deleiten porque es de gran belleza y de gran y de un colorido extraordinario y donde ven ustedes la dinámica y las extraordinarias maravillas que se ven en el Universo sexto y eso ya para todos nosotros aproximarnos a la astronomía nos conduce a todos a valorar la belleza de la creación a apreciar los aportes de la ciencia y a orar con bondad ante nosotros ante los demás y ante la creación entera que nos ha sido dada gratuitamente muchas gracias aplausos aplausos de la creación de la creación de la creación de la creación ¡Gracias!